Bueno.. ahía ahhh EHHH Dejadnos entrar que TENGO CLASE DE PIANO AL RATOK Dice la abuela que me hice MA' SEQ menos la mal aquí estamos más тяж ¡Pero qué peste ha perro ma ma mao! ¡Prohibido sale el ser... ¡En lo que se está! ¡Pero están poniendo... ¡Ven! ¡Prohibido sale el ser dicho! Hola... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás de amor? Bueno... ¿Por qué? ¡Súbrate! No te preocupa lo que nos contó Ex El... ¡Ey! El karma va a venir y el mundo depende de nosotros. Llevamos días de marmando y no hemos conseguido nada. ¡Vamos! ¿Eh? This beat is my recital. I think it's very vital. To back around, let's write on time and ch-ch-ch-ch-ch. Here we go! What? ¿Qué haces? Escucha. Escucha. Tiene un ritmo sin cercar que a todos puede animar. No es mejor por las chelas. Te va a matar. Dando tachos donde puedas, tú las no me importa la piel. Vente a cantar la meme, la pula. La canción, meme, la mejor cargación. Soy cargado de chon. La canción, meme, la mejor cargación. No intentes escapar. Pues yo soy la solución. Caga, aplaude y baila la canción. Meme, te debes matar. Bailar. Bailar. Tú bailaras. Los chuchos fuera de que ahora mismo. Pepepepepepepepepepepe. ¿On dos? Vamos a j... ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!